Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Revening, periodista de Hora Noticias. Quiero mandarle un cariñoso saludo a TV Centro, a todos mis colegas de allá, del Maule, que tengan una feliz día y un gran año nuevo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Inés Sáenz y estamos aquí en Mega. Y les quiero mandar un tremendo saludo a todos en TV Centro. ¡Feliz Navidad! Un año nuevo que sea increíble. Un abrazo, por supuesto. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Soledad Oneto, estamos aquí en el estudio de Hora Noticias. A muy poco ya desde que comienza una nueva edición de día lunes y este es un gran saludo para TV Centro, del Maule. Les quiero enviar un gran saludo, desearles una muy feliz Navidad y bueno, ojalá el próximo año venga mejor para todos, para nuestro país y especialmente para sus familias y sus seres queridos. Nuevamente, un gran saludo desde acá, de Santiago, todas las servidas positivas para el Maule. ¡Teve Centro! Hola, les saluda Fernando Agustín Tapia, del equipo de deporte de Chilevisión. Soy cauterino, soy maulino, así que quisiera enviar un enorme saludo a toda la gente de la gloriosa región del Maule, a TV Centro, por cierto, a toda la gente que pase unas felices fiestas de fin de año, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sea un 2016 espectacular para todos los maulinos. Hola, soy Carlos Alberto López, conductor de Estado de Alerta y Alerta Máxima en Chilevisión. Hoy nace un canal nuevo para nuestro país, estamos hablando de TV Centro, en la queridísima región del Maule. Desde acá, desde donde realizamos nuestras grabaciones a través de Estado de Alerta, quiero enviarles un afectuoso saludo, un abrazo fraterno, espero vernos de pronto por allá, porque la verdad, tengo grandes, grandes amigos en esa lindísima séptima región de nuestro país. Las mejores vibras, que les vaya súper bien y cuenten acá con un amigo siempre, en Estado de Alerta y Alerta Máxima, Carlos Alberto López. ¡Chao! ¿Qué tal muchachos? Soy Cristian Arco de Chilevisión, de Curicano, maulino, por tanto, así que le mando un saludo a TV Centro, lindo proyecto, linda gente que está trabajando allá, y nada, que les vaya extremadamente bien y que les vaya muy bien en el segundo lugar de la región, porque Curi conmigo siempre será el primero. ¡Chao! Hola, soy Macarena Pizarro de Chilevisión Noticias y quiero mandar un saludo muy grande a la gente del Maule. Que tengan una linda Navidad y un buenísimo 2016. ¿Cómo están? Les hablo de Anúñez, periodista de Chilevisión y de Radio ADN. Les quiero mandar muchos saludos a todos los que están en la región del Maule. Tengo conocidos y familiares en la región del Maule, así que es una región a la cual quiero mucho, y especialmente a TV Centro, este proyecto nuevo que está arrancando, así que que les vaya muy bien y que tengan unas muy bonitas fiestas de la venta. ¡Suscríbete al canal!